Ya se le van a cantar madrita Rosita La primera se casó Con mi señor San Mateo Y con la noche estuvo Con la noche del cielo La segunda se casó, ¿con quién? 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 Con un doctor en medicina La segunda se casó, ¿con quién? 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 y que no se le vaya